¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a seguir con esta mesa dulce que estamos haciendo desde hace un mes aproximadamente y en ninguna mesa dulce puede faltar el nombre del cumpleañero, de la niña o el niño de la comunión, el baby shower o lo que sea en este caso mi chica se llama Susana, por lo tanto voy a hacer una inicial, la letra S pero si queremos y tenemos tiempo podemos hacer incluso todo el nombre así de esta manera ahorramos muchísimo dinero porque lo único que vamos a utilizar es cartulina básica escolar y cartulina corrugada y luego los elementos de decoración que queremos lo primero que tenemos que hacer es cortar el molde de nuestra letra con la inicial que queremos luego necesitamos papel corrugado o cartulina corrugada, cartulina ondulada esta cartulina que viene como con unas ondas, la venden en librerías, en bazares chinos en un montón de sitios la he visto, sé que la hay en muchísimos países así que estos son los materiales imprescindibles así que no necesita otro y además lo pueden hacer en cualquier sitio lo que vamos a hacer será cortar de una cartulina de unos 8 centímetros de ancho y lo que haremos será cortarla, y esto es muy importante, con las ondas en horizontal porque de esta manera la vamos a poder darle la onda que queremos y luego nos va a quedar la letra muy durita una vez que tengamos esto lo que haremos será hacer un pequeño doblez yo lo he hecho del lado de las ondas es muchísimo mejor porque de esta manera solo se abre la onda y nos queda la cartulina perfectamente, no se rompe, nos queda perfecta por fuera y por dentro recapitulando necesitamos una cartulina ondulada bastante larga corten varios trozos de unos 8 centímetros de ancho con las ondas horizontal, y le vamos a hacer un pliegue a 1 centímetro, yo se lo he hecho en este caso a 0,5 centímetros vamos a hacer un pliegue a 0,5 centímetros en todas nuestras tiras de cartulina ondulada yo he usado 4 tiras del largo de la cartulina, que son unos 60 centímetros porque tengan en cuenta que vamos a bordear toda la letra, en mi caso es la letra S y es bastante superficie, porque es una letra así onduladita entonces claro, se necesita bastante cartulina para bordearla toda una vez que ya tengamos todas nuestras piezas de cartulina ondulada cortadas y plegadas a 0,5 centímetros recuerden, con el ondulado horizontal voy a hacer unas especies de plieguecitos esto es para que la cartulina me haga la onda perfectamente y yo no tenga problemas y ni se me arrugue y se pegue perfectamente unos pequeños cortecitos, solo en este espacio que he hecho, como decir, la solapa pequeños cortes, como ven yo he unido todas mis cartulinas, en mi caso aquí tengo 3 para que sea más rápido y pequeños cortes, no se necesita una distancia específica, yo los voy haciendo más o menos a ojo y ya cuando tengo todo esto, ya estoy preparada para empezar a armar mi letrita importante en este caso, usar pegamento que pegue muy bien yo estoy usando silicón caliente, lo pueden usar sin problema pero también podrían usar cualquier otro pegamento cinta doble cara no se las recomiendo porque luego alguna pestañita se nos puede salir y la verdad que no queda bien otro tip importante es ir muy despacito con poquita cantidad de pegamento para que yo vaya exactamente al ras de la letra porque de esta manera no se me ve lo que sería la unión ir muy 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 al ras, como ven en esta curva tan pronunciada si yo no le hubiese hecho los piquetitos a la solapa no hubiese podido dar la vuelta y me queda perfecto como ven no se nota para nada el borde yo la letra la he cortado con la silueta pero también es verdad que cuando no tenía la silueta también hacía estas letritas y los hacía en un programa Word por ejemplo e imprimía una letra gordita muy muy grande la ponía lo más grande que pudiera incluso si la quería más grande la imprimía en dos folios dos hojas y luego la unía y de allí ya tengo mi patrón de letra y lo que hago es simplemente cortarla en cartulina escolar también podrían cortarla en cartulina decorada en cartulina de los blotes decorados si lo prefieren así yo como estoy haciendo este vídeo y lo que quiero es que sea ahorrativo que no gastemos mucho dinero lo estoy haciendo con cartulina básica para que vean que queda también precioso y así me voy por todo, por todo, por todo el borde con mucha paciencia con muy poquita cantidad de pegamento para que me quede perfectamente es decir, no voy a grandes distancias sino que poquito espacio para ir pegando muy muy bien y voy totalmente al ras una vez que ya yo termine de dar toda la vuelta a la letra S que en mi caso la niña de la comunión se llamaba Susana y yo solo voy a hacer la inicial pero ustedes podrían hacer como les dije antes todo el nombre y quedaría preciosa hay letras, es verdad, en el mercado de madera que las venden pero es verdad que cuestan unos 3,50, 4 euros y la verdad que si te pones a armar todo el nombre te gastas tus 30, 40 euros y depende, a veces 25 depende de cuántas letras tenga el nombre de esta manera no gastamos muchísimo apenas como mucho, como mucho gastaríamos 5 euros en cartulina y ya lo de decoración pues aparte que también lo podríamos hacer con cartulina yo les voy a mostrar una manera muy muy sencillita de cómo decorarla con un printable y una flor que la hemos hecho anteriormente en el canal y también es cartulina así que no nos hemos gastado absolutamente nada y el efecto queda precioso para la parte final ya lo que haré será ir agregando pegamento y ir pegando esta parte es un poco más complicada porque allá se nos cierra un poco el espacio y alguna pestañita se nos va hacia abajo y no nos cierra entonces hay que irse ayudando con el dedito con un palito con un depresor con lo que tenga y ahí van pegando poquito a poco con mucha paciencia porque si lo hacemos con cuidadito queda precioso queda perfecto como ven el efecto es súper prolijo no se nota para nada que lo hemos hecho con cartón una vez decorada y una vez puesta en la mesa el efecto es muy muy profesional se ve muy bien las que tengan la siluette también la pueden cortar mi letra yo la he cortado en la siluette pero quienes no pues este tic de imprimirla y hacer el patrón también viene perfectamente todos tenemos esa posibilidad si no tenemos ordenador en casa lo que podemos hacer es ir a un locutorio o una tienda donde haga impresiones una librería también e imprimir una letra en grande o si no la hacemos a mano alzada que siempre pues costará un poquito más pero siempre se logra siempre se hace y vamos borrando con el lápiz hasta obtener la letra que queremos con esta técnica se puede hacer cualquier letra como ven yo he hecho la S que yo creo que es una de las más difícil y se ve muy muy bien para decorarla yo he utilizado un printable que también lo he impreso en casa con una cartulina un poquito más gordita siempre me preguntan donde imprimo mis printables valga la redundancia y los imprimo en casa utilizo siempre cartulina nunca imprimo en folios o hojas las hojas de A4 las convencionales de impresión porque no queda bien siempre recomiendo aunque sea una cartulina finita de las de los chinos de los bazares chinos pero siempre que sea cartulina y como ven impreso esta angelita que es de la tienda todo bonito que en el vídeo anterior hace un par de semanas les he mostrado varios como bajar complementos como hacer complementos para nuestras mesas dulces y les he explicado como se hace como se imprime y de donde lo bajo donde bajo estas preciosas impresiones esta de aquí es de todo bonito pero también pueden bajarla en otras páginas web hay un montón también tengo un vídeo de hace unos 6 meses en donde muestro como bajar printables gratis y les muestro como editarlos también luego le coloco una flor que la hemos hecho también con cartulina se las he enseñado a hacer anteriormente y somos un curso online sobre como hacer flores de papel de fieltro y de goma eva o foamy o foamy y esta de allí esta de aquí azul es de allí luego unas maripositas troqueladas y listo eso es todo lo que necesitamos para hacer una letra preciosa para darle un toque ya luego de brillo unas perlitas que estas perlitas las compro en los bazares chino son muy muy económicas y como ven ahí está la S en el medio ha quedado muy bonita con todo el entorno de la mesa dulce y yo he hecho solo la inicial pero ustedes pueden hacer todo el mundo les mando un beso muy grande y seguimos con esta mesa dulce espero que les esté gustando adiós y